De los cobercitos pues y que suenan las tubanas como papas En un carro la Marqués y barrigo Berto Campos Y en otro su guardaespaldas que lo venían escoltando Cayeron en una trampa de grandes de contrabando Por puros duernos de chivo empezaron a atirar Matando arriba al izante y a su guardia Berto Campos Y viendo que es inocente que cruzaban el bulevar Dice que había estado preso por ser narcotraficante Y a los meses que él salió lo hallaron lleno de sangre Le habían cortado los brazos por orden de un contrincante Y esto se va hasta Cotarazzi para lo oiga Así es como Chaca Pura de asafio Berto Campos Le puso brazo postriso Pero no se le notaban Porque de todos calibres Las armas las disparaban Pero cuando lo mataron Descuidado se encontraba Murió Rigoberto Campos En la ciudad de Tijuana La mafia lo eliminó Porque ya muy alto andaba Era competencia grande Con mucho poder contaba Tenía que ser Sinaloense De la familia Salcido Fue el primo del coche loco Y del difunto cabrino Como todos los salcidos Tenía que ser tu destino Que tú crees para jod monito Y del carton Que tú crees para jod prata No crees para joderme Que tú crees para joderme Y en movimiento Hasta la misma Y en movimiento Gracias.